El valor del stand-up, porque si, o sea, por ejemplo, cuando estaba empezando en México, Comedy Central nos quería meter en algunos programas, o sea, hicieron varios programas de stand-up y no nos querían pagar. Y varios dijeron, ok, y yo, no, pendejos, si nos ponemos de acuerdo y todos decimos, güey, esto es lo que vale, o sea, yo te estoy dando contenido, cabrón, yo te puedo regalar mi contenido, esto es lo que vale, pero todos decimos lo mismo, porque si tres dicen que está bien y dos dicen que no, entonces todos van a decir como, bueno, pues estos no cobran, estos sí cobran, y empiezan, y todo mal hecho. Entonces yo creo que lo que falta es ponernos de acuerdo de, güey, el stand-up se tiene que profesionalizar, se tiene que cobrar así, tiene que crecer así, los lugares de stand-up tienen que ser así, y entonces ya se empieza a sentir como un gremio de verdad, y no todos tirando para todos lados, y algunos pensando que sí es profesional, otros no, yo creo que ahorita a un papá le dices que quiere ser stand-up pero, y se muere, es como el DJ de nuestra época. Entonces, le falta tiempo, le falta unión en ese sentido. ¿Qué habilidades crees que también son importantes para desarrollar una carrera en el stand-up? Obviamente el tener buen material, pero aparte, o sea, ¿cómo te consigues a ti mismo oportunidades? ¿Cómo te abres puertas? ¿Cómo tratar con gente detrás? O sea, ¿qué otro tipo de habilidades son importantes en esta carrera? Financieras. No necesariamente que el comediante lo sepa, como yo, que no tengo ni idea, pero rodearte de las personas correctas. O sea, tener detrás de ti a personas que sean igual de apasionadas del negocio y del stand-up, y que lo sepan mover en el sentido. O sea, que sean estudiadas, que sepan cómo funciona internacionalmente también. O sea, es muy distinto cómo funcionan los gringos a los mexicanos en cuanto a muchas cosas en el stand-up. Y estudiarlo. O sea, si ellos ya tienen la fórmula, la tienes que estudiar, y te tienes que meter, y tienes que preguntar, y tienes que empezar a abrir puertas allá. O sea, yo me he presentado en algunos lugares muy chiquitos de Nueva York, así los pinches pinches, los que entra el borracho a las 3 de la mañana ahí, y empiezas a conocer, y empiezas a ver cómo funciona, y dices, es que si se replica, se necesita tiempo, pero si se replica, podría funcionar. Pero es que nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, en todos, casi todos los lugares de stand-up, en Estados Unidos, si entras, es two drinks minimum. Ya. Y si estás probando material, o te cobran, a ti como comediante, 50 dólares 5 minutos, cuando estás empezando, o tienes que traer a 7 personas y te puedes subir 5 minutos. Ok, no sabía. Esto en México no existe. O sea, eso es empezar a profesionalizar, pero está muy difícil porque todo el mundo está tirando para todos lados, y algunos están apenas empezando, y otros ya tenemos un poco más de carrera, y unir eso también está difícil. Por ejemplo, mi vida es muy distinta en el sentido de tiempo. O sea, yo ya no puedo cualquier día irme a un bar, y a otro bar, y a otro bar, porque pues tengo hijos, y no puedo abandonarlos. Quiero. También pues el peso de tu nombre, ¿no? O sea, ya no es lo mismo ir a un bar y que te presentes tú, a que se presente un comediante que esté empezando. Eso no hace difícil probar material, porque me acuerdo que platiqué con esto, con Franco Escamilla, y él hace unos shows en Monterrey, que creo que se llama 1, 2, 3 probando, porque él batalla mucho para ir a bares. Sí. Y también, y pues es una manera de también narrarse un poquito todo ese proceso de ir a un bar y ver que... Sí. A mí lo que me gusta hacer es, y que se hace también allá, en el cómic seller de repente no sabes que va a caer Chris Rock, y nadie informa. Porque además también están probando material y no quieres. Sí, sí, sí. Que nadie te vea tanto. Entonces yo lo que hago es tampoco avisar. O sea, hablar y decir, oye, puedo ir a probar 10 minutos, va, pero nada más me dicen que voy, y voy y me presento. Y es cabrón porque cuando te va mal, y la gente es como, ¡ay, vino! ¡Ay, no! No, qué mal que vino, porque pues no. Entonces así le hago yo. O sea, no aviso y llego. O a veces hago shows con otro comediante de medias horas y así, pero es que hace mucho que no lo hacía. O sea, estoy empezando apenas otra vez este año a hacerlos. Y lo difícil también es que en México no hay muchos lugares. Ya. Y luego cuando vas teniendo tu hora, o sea, ahorita tienes tu audio de media hora que llevas, o no sé cuánto tiempo llevas, y ese es el audio de ahorita. Y luego el siguiente lo sobrescribes. O sea, es como cuando le das save al archivo, que final, 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 final. Pongo el lugar que es, y ya sé perfecto. O sea, sí, pongo Monterrey. Ay, sí, ya me acordé de ese show. Y ahorita lo que estoy haciendo también son muchos shows privados, de empresas. El peor lugar para probar material. El peor lugar, o sea, pero lo hago. Porque así empecé. Probando material en lugares terribles. Y también te ayuda a probar el material en... Te da tablas. Es como en la música. Tienes que mezclar una canción en un estudio profesional, pues también para que suene bien, en los audífonos en donde corres, en el carro de tu mamá. O sea, tienes que blindar al producto para que funcione bien en la mayor cantidad de lugares. No, y sabes que si funciona ahí, o sea, yo sé que si funciona en un show privado, está blindado. Sí, ya, ya, ya. Entonces, sí, o sea, yo creo que... O sea, me muero de ganas de ver qué va a pasar en 10 años más con esto. ¿Y dónde va a ser mi carrera? No tengo ni puta idea. O sea, puedo aplicar a un Eddie Murphy y decir como, bueno, ya, me dedicaría a películas. O estar yendo y viniendo de una cosa a otra. ¿Quién sabe? ¿Tienes algunos, digo, preguntas a lo mejor no tan relacionadas, pero hobbies o hábitos extraños que te hayan ayudado? ¿Qué haces cuando, por ejemplo, te abrumas de la carrera? ¿Cómo te despejas? O sea, el ejercicio siempre ha sido mi válvula de escape. Hago por lo menos dos veces a la semana. Extraño mucho el decirle que sí a cosas raras. O sea, una vez me metí a clases de acrobacia. Ok, acrobacia. Acrobacia. O sea, jamás en la puta vida voy a trabajar en un circo. No creo. Y le tengo miedo a todas las alturas que te puedas imaginar, desde esta a la más alta. Y me metía una cosa donde yo tenía que subirme a los hombros de alguien y aventarme. ¡Ay, cabrón! Y no, pero eso me ayudaba mucho como válvula de escape. O sea, y para vivir. O sea, el comediante tiene que vivir para tener material. Entonces viajar, viajar me ayuda también un chingo. Eso es lo chido también de esta carrera, ¿no? Que sabes que tener... O sea, y a mí me pasa que hago muchas cosas por el clip, o sea, porque lo voy a contar aquí en el podcast. Y es como una liga que usas para estirarte y sacarte a otro lugar. Y la comedia, obviamente, también tiene ese elemento. Sí, o sea, yo... A mí me divierte mucho de repente vivir cosas que digo, güey, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí. O sea, una vez iba en un taxi cuando llevaba poco tiempo haciendo stand-up y vendí mi coche y pues no tenía cómo moverme. Entonces me subía a un taxi de la calle cuando no había Uber. Y hablo al salón para decir que me quería cortar el pelo. Yo cuelgo y me dice el taxista, señorita, es que acabo de escuchar. Perdón que esté escuchando su conversación, pero es que escuché que se quería cortar el pelo. Yo tengo un amigo que corta el pelo. Aquí cerquita, es muy bueno. Trabajaba para profesionales. Es muy bueno, muy bueno. Si quiere, la llevo, le cobra, le hace descuento. Todo en mi ser decía, Duz, no, no, es un taxi de la calle. Te van a secuestrar. ¿Cómo que te va a cortar el pelo el amigo del taxista? Y yo, sí, claro, vamos. Y por eso decía, güey, ok. Llegamos a un taller mecánico. Chifla y sale un güey con una timba de estomago. Un peinado así como de los 70s. Que no me acuerdo que se llama. ¿Qué pedo? Oye, no, pues te traje a una clienta para que le cortes el pelo. Pero yo veía un taller mecánico y yo como, güey, ¿dónde me van a cortar el pelo? Sí, sí, pásale, pásale. Y me empieza a pasar. Y yo, bueno, le pago al taxi, me bajo. Y le dijo, hazle precio especial. Me bajo. Y como que al ladito del taller mecánico pusieron una silla y un espejo. Y donde lavaban las balatas, me lavan a mí el pelo. No mames. Ahora me dice, ¿te lo corto mojado o seco yo? Seco, seco, está bien seco. Y entonces me empieza a cortar el pelo y me empieza a contar que su hija quería ser actriz. Me dijo, ¿tú qué haces? Soy comediante. Uy, te voy a dar el teléfono de mi hija para que la metas. Le digo, pero soy nadie. O sea, no tengo dónde meterla. O sea, no trabajo en nada. No tengo palancas en nada. Me dice, ¿qué? Préstame tu celular. Y yo, ok. Y le habla a su hija desde mi celular mientras me corta el pelo. Y yo, esto va a estar terrible. O sea, este va a ser el peor corto de pelo de mi vida. Terminó de cortarme el pelo y le salió cabrón. O sea, me quedó cabrón. Me quedó cabrón. Y me cobró carísimo. O sea, el taxi fue como hazle precio especial. Fue cóbrale un chingo a esta vieja. Y le pagué y me fui. Y yo, todo lo que hice está mal. Subir un taxi a la calle, decir que sea que me corte el pelo, pero lo hago por la historia. Ni siquiera lo he metido a mi show, pero lo hago por la historia porque me gusta vivir cosas raras. Me gusta. Me gusta decir que sí, de repente hay cosas que... Sí. ¿Quién sabe qué va a pasar? Y luego suena muy cliché o muy cursi, pero la verdad es con lo que te quedas. O sea... 100%. Todo lo demás acaba siendo muy efímero. Todas las cosas que compras. A fin de cuentas te quedas con historias, te quedas con estas ideas que te dan tus experiencias. Hay una canción que me gusta mucho de una banda que se llamaba Frightened Rabbit y tiene una canción que se llama Things. Y de hecho yo tengo un podcast que se llama Cosas y por eso le pusimos Cosas, por esa canción. Y la canción se trata de eso. La canción del coro dice no necesito de esas cosas porque con todo lo que te quedas son con estas ideas, con estas anécdotas, con estas historias. Y pues digo, al menos que te da Alzheimer o pierdes la memoria, yo quiero pensar que cuando te mueras pues vas a tener esas... No, y ya siento que ya si tengo nietos algún día o cuando mis hijos crezcan me puedo sentar con ellos así les... O sea, voy a ser esa persona de no, mi hijita, yo en mi época... Y tener historias interesantes. Sí, claro. Y si mi hija o mi hija un día quiere hacer algo raro o tiene inseguridad de algo que va a hacer y decirle, güey, yo una vez me fui a cortar el pelo con un taller mecánico, o sea, puedes, puedes hacer este tipo de cosas, o sea, tener que aportar, creo.